Muchas veces citamos que se estudia la historia como historieta en función de cómo la aguachentó Mitre para que ciertos valores, que son absolutamente ligados a la soberanía, a la indefendencia, no estén presentes. Y hoy hay una muestra impresionante en dos páginas de Clarín. Descubren cómo confeccionó Manuel Belgrano la primera bandera argentina en 1812. Cómo la cosió, cuáles fueron los colores. Y dos hermanos al cerro en Chascomús, el mástil más alto de la provincia. Bien. Esto oculta al economista, al político, al militar, al desobediente del poder real. Porque si hay bandera es porque el tipo le dijo al triunvirato, señores, yo no puedo pelear en la guerra por la independencia con los mismos colores de los tipos que tengo enfrente. Y tengo que generar que mi tropa salga a pelear de la mano de un distintivo que diga, somos otra cosa. Además había que diferenciarse porque si no se podían matarlos unos a los otros después en el entrevero. Esto no era trinchera a trinchera, era cuerpo a cuerpo. Y es el día del desobediente porque Buenos Aires le dice a él, estando con el ejército del norte en Jujuy, venía a Buenos Aires. Y él entonces baja primero hasta Córdoba. Esa es la orden. Muy bien, muy bien, Éxodo Jujuy, y el líder natural le dice a miles de habitantes, quemar el sembradío, envenenar el agua, matar el ganado, y todo el mundo lo hace. Deja al ejército español sin una amiga de pan. Pero cuando llegan a Tucumán, la gente, el pueblo, le dice, general, peleamos mañana. Porque si bajamos a Córdoba y perdemos en Córdoba, Buenos Aires está a cinco minutos. Ganaron Tucumán, ganaron Salta, pero yo abro clarín y no están las dos batallas más importantes que libró Belgrano y que seguramente fueron, pero sin duda, las más importantes en territorio argentino en 14 años de la guerra por la independencia. Entonces parece que el tipo fue solamente un hombre que agarró el catálogo de Alba y dijo, me gustan estos dos colores, eligió los colores de la bandera y eso fue todo lo que hizo. Sí, pero es notable lo que vos rayás, la desobediencia al gobierno porteño, que lo que quería era defender Buenos Aires, los demás que se arreglaran con su alma. Y ahí quedaba el país, ¿eh? Y que me venís con Salta, con Córdoba, aguantame Buenos Aires, que donde además lo pasamos muy bien, nos quedamos con todo lo que genera la saladera de cueros y todo eso, y estamos pasándolo bien, no nos vengan a molestar. Así que venía a defender Buenos Aires, dejá de embromar con Salta y todo eso. Y el político, y el político aparece en toda su trascendencia el 9 de julio de 1816, en esas sesiones del Congreso, donde el hombre dice, bueno, ¿y cuál va a ser el sistema de gobierno? Y él dice, monarquía inca. Y lo miran y dicen, ¿qué? Claro, ¿y por qué? Porque son mayoría, flaco, porque no entendiste nada lo que pasa en el territorio. La pierde esa. Pero cuando tiene que imprimirse el acta de la independencia, van a salir mil copias en castellano. Y él dice, no, mil en castellano, mil en quechua, mil en aymara, porque éramos eso en ese momento. Se hizo como dijo Belgrano, el tema es que mirar para atrás y ver que éramos en tres partes iguales, castellano, quechua y aymara, en 1816 nos habla del exterminio.